Segundos apenas para la partida La favorita es la Alpujarra ¡Listo! ¡Si se ordenó la partida! En la Copa Bambera año 2016 La Alpujarra con Hija de Plata A luchar por el primer puesto Domina ligeramente Hija de Plata La Alpujarra corre en el segundo Gelflame en el tercero Princess Delby en el cuarto En el quinto Violeta Y se quedó la de Mercedes En el último lugar Girando la primera curva En la quinta carrera del programa Copa Bambera Hija de Plata está dominando la prueba Gelflame corre a cuatro cuerpos En el segundo La Alpujarra se quedó tranquilita en el tercero En el cuarto Princess Delby Penúltima Violeta Y la de Mercedes Anda en el último puesto 25 Las primeros 400 metros Recta de enfrente Con Hija de Plata Está dominando la Copa Bambera Bambera ganadora del Simón Bolívar del año 2009 Y ganadora del Clásico del Caribe Y ganadora del Clásico del Caribe de ese mismo año La Alpujarra ya desplaza por dentro Y se viene a la delantera Hija de Plata quedó segunda Gelflame tercera En el cuarto viene avanzando La de Mercedes penúltima Princess Delby Y Violeta continúa en el último lugar Van en 50 para 800 metros La Alpujarra por dentro En contra de Hija de Plata Que vuelve por fuera Gelflame en el tercero La de Mercedes La doble coronada del 2015 Anda cuarta Quinta Princess Delby Y continúa Violeta en el último lugar La Alpujarra desplaza por el centro Y se viene a la delantera Cuando entran en la recta final En la Copa Bambera del año 2016 Y la Alpujarra está dominando la prueba La doble coronada La de Mercedes Insiste por la parte exterior de la pista Pero la Alpujarra está dominando la Copa Bambera Insiste la de Mercedes La de Mercedes por fuera contra Alpujarra Final de seto Carola Alpujarra Por dentro La Copa Bambera Segunda la de Mercedes Tercera Princess Delby Cuarta Higa de Plata Quinta Gelframe Sexta y última Violeta La Alpujarra Aguantó el empuje de la de Mercedes Que tiene que conformarse con el segundo lugar La pupila de Guido Vitale La yegua de Alpujarra Obtiene el triunfo en la Copa Bambera La pupila de Guido Vitale Del ara Alhambra Higa de Spire of the Night El mismo padre Del triple coronado norteamericano American Fargo